Claro, adelante, con ustedes la belleza original, ella se llama Marianita, la representación femenina de la New Van Salsa. ¡Un aplauso! ¡Ecuá, papá, ecuá! ¡Papalúa, yeque, ecuá! ¡Ecuá, viejo, ecuá! ¡Papalúa, yeque, ecuá! ¡Ecuá, papá, ecuá! ¡Papalúa, yeque, ecuá! Que yo a su niño se va a bajar Por los zapatos de changoche De chanchote y mi chancota Changocheiro y aguantará ¡Ay, papá, lúa, ecuá! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Ay, padre mío, San Lázaro! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Y eso! ¡Y a los de las mujeres con ellas de esa noche! ¡Vamos! ¡San, san, 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 san! ¡No puede vivir sin ti! ¡Mi angustiado corazón! ¡No dice! ¡Todita la noche, cariñito de la paz ¡Que me hace espaldar! ¡Habla bien! ¡Yo no sé si ti! ¡Vamos! ¡Totita la noche, cariñito de la paz Se me dañó por ti, por ti venzando Y por ti sufriendo Pero no vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios que tú hagas de brillar ¡A mi corazón! ¡Ay, señor, señor, señor! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Santa Bárbara bendita! ¡Para ti surge mi lina! ¡Santa Bárbara bendita! ¡Para ti surge mi lina! ¡Y con el mozón se espirante! ¡Tu imagen bonita! ¡Díselo! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! ¡Buena, Choco! Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada A él, tu manzón sagrada Donde el hombre te ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! ¡Bueno, Choco! ¡Vamos! ¡Vitucho, mitucho! Llora Porque sabes que me gusta Ya no hay nadie que siempre te quedan Pobrecito ese ser de dicha luz Oye Si yo puedo ir a salvarte La vida será la alegría Por donde estás la alegría ¡Que viva el Chango! Para no verte sufrir ¡Ay, tanto! ¡Ay, tanto! ¡Dice! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, mamacito de mi vida! ¡Tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, yo no quiero que tú sufras tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, pero que tanto! ¡Te quiero tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, yo no quiero que tú sufras tanto! ¡Ay, gozando! ¡Ay, gozando! ¡Tómate, toma! ¡Tómate, toma! ¡Tómate, toma! ¡Tómate, toma! ¡Ey, ahora la cuesta musical! ¡Llevo, Itucho! ¡Y te guía! ¡Tú, manzalza! ¡Ey! ¡Uh! ¡Oye, qué bonito! Vamos a continuar hablando y gozando seguimos haciendo temitas de recuerdos también para ustedes para bailar y gozar!